de la ciudad de Ciudadano. Sismo de 5.7 grados se registró la mañana de este martes en la provincia de Esmeraldas. Se realizó la presentación de los mecanismos e implementación de la estrategia nacional por la transparencia y lucha contra la corrupción. Se realizó el lanzamiento de la campaña Algo Nuestro se Quema para prevenir los incendios forestales. Y en lo internacional, la justicia belga confirma la prohibición del niqab en las mujeres musulmanas. Iniciamos contándoles que a las 7 y 9 de la mañana de este martes se registró un sismo de 5.7 grados con epicentro en Atacames, provincia de Esmeraldas. Este movimiento telúrico no produjo víctimas ni daños materiales. El cantón Atacames, en la provincia de Esmeraldas, fue el epicentro de un sismo registrado la mañana de este martes con una magnitud de 5.7 grados a una profundidad de 8 kilómetros. Según información del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, se receptaron 12 llamadas de consultas acerca del fenómeno natural. No hemos tenido reportes de daños estructurales, no hemos tenido reportes de heridos o personas fallecidas. Si bien fue un sismo fuertecito, no contamos con ningún reporte en este sentido de daños. De ahí, las autoridades de la provincia especialmente se han activado. Hemos hecho un monitoreo sobre todo de las unidades educativas, dado que era hora de ingreso a las escuelas y colegios. Y todo se manejó adecuadamente en el marco de los protocolos. La ciudadanía, especialmente en Esmeraldas y en Manaví, permanentemente está siendo capacitada, está activada también en simulacros que facilitan la respuesta de los ciudadanos en especial. Y luego las distintas entidades públicas que estamos alrededor del sistema de gestión de riesgos y de las emergencias, también nos activamos inmediatamente. La gobernación de Esmeraldas informó que no se reportan novedades en viviendas, sectores estratégicos ni en las vías principales de la provincia. Por su parte, la empresa pública Petroecuador confirmó que la refinería de Esmeraldas y el terminal de Balao se encuentran operando con normalidad. Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico, indicó que este sismo se podría considerar una réplica del pasado terremoto del 16 de abril de 2016, que golpeó fuertemente a la provincia de Manaví. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y esta mañana en el Palacio de Gobierno se realizó la presentación de los mecanismos e implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Rosana Alvarado, integrante del Frente, explicó cómo se aplicarán las acciones. Algunos dirán, porque los medios un poco a veces, en ese tipo de información que tratan de rescatar, dirán, ¿por qué no dice nada con respecto a la corrupción? Por eso mismo, porque la palabra del presidente podría significar sentencia. Uno tiene que ser escrupuloso con el manejo de su palabra. La palabra del presidente, por amor de Dios, imagínense ustedes, si es que yo de alguna forma acuso a X persona o no lo acuso, los presidentes de las funciones pueden considerar que a lo mejor es el pensamiento del presidente y que a lo mejor hay que ajustarse a ese pensamiento. No, he dicho que va a haber completa libertad de actuar de las funciones y vuelvo a recalcar, no me dejo amedrentar. He pedido, eso sí, a las funciones que actúen con ética, que actúen con justicia y con verdad, y todo aquello que tengan lo saquen. No se debe guardar absolutamente nada. Y ustedes tienen todo el derecho de acudir a esas funciones a pedir toda la información que se requiere. Esta es la estrategia que el Frente ha identificado, presidente. Hablamos de cinco ejes, no es un documento concluido, este es un documento que se propone, como le decía, continuamos después con los diálogos, pero hemos identificado cinco ejes y al menos 25 estrategias de implementación. Los cinco ejes que plantean descubrir unos sectores en donde tenemos que hacer una intervención específica. Hablamos de la corrupción en el sector público, de la corrupción en el sector privado, la lucha contra la impunidad, la promoción, la definición de la transparencia como una política de gobierno y la educación y reflexión en valores. Sin tener presente la prevención, presidente, estaríamos hablando de una estrategia incompleta. No es únicamente el combate y la sanción, es fundamental enfrentar la corrupción desde la prevención. Creo que cada una de las estrategias y de los mecanismos que presentó Rosana tienen responsables institucionales. Eso quizá no apareció con claridad en la presentación, pero cada tema, tú decías, ayúdenme a aterrizar. Efectivamente, para cada cosa están los responsables institucionales. En la cruzada esta internacional, simplemente dos cosas breves, presidente. Lo primero es que el Ecuador ya está embarcado en dos iniciativas que son muy importantes. Primero, una estrategia en el seno de Naciones Unidas para la transparencia fiscal. Esto es un mecanismo que está proponiendo el Ecuador intergubernamental para acordar entre los países un pacto ético sobre el asunto fiscal. Y lo segundo, que el Ecuador está presidiendo junto a Sudáfrica desde Ginebra, como sabes, este tratado, este nuevo tratado internacional vinculante para normar el comportamiento de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. La continuidad de Yachay es una prioridad para el gobierno nacional. Por ello, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que esta Casa de Estudios Superiores continuará y se fortalecerá. Durante su mensaje a la Nación del lunes 10 de julio, el presidente de la República, Lenín Moreno, señaló que la Universidad Yachay, ubicada en la localidad de Urcuquí, en la provincia de Inbabura, continuará y se fortalecerá. Estamos haciendo lo necesario para que los estudiantes y docentes de Yachay Tech cuenten con aulas, laboratorios y otros servicios académicos para poder seguir adelante. El primer mandatario dijo además que se están haciendo esfuerzos para ampliar el acceso a las universidades, escuelas politécnicas y en formación técnica. Hemos dialogado de manera sincera con todas las universidades y hemos acordado fortalecerlas para lograr una mayor oferta de cupos, de carreras y de oportunidades. El jefe de Estado puntualizó que los estudiantes que no hayan obtenido mejores puntajes en los exámenes podrán acceder a programas de nivelación que les permitan seguir con sus estudios. No solo los chicos que hayan obtenido las mejores notas en sus exámenes tendrán opciones. Aquellos que no logren un cupo podrán acceder a programas de violación, propedéuticos y formación profesional que les permita seguir con su camino, conseguir el sueño. Esos sueños no se truncarán. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En el programa semanal Gobierno Informa, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que un comité interinstitucional se hará cargo del plan Toda una Vida. El plan Toda una Vida, la violencia de género, el acceso a la universidad y Yachay fueron los temas del presidente de la República, Lenín Moreno, en su informe semanal Gobierno Informa. El jefe de Estado empezó señalando que esta semana se cumplen 50 días de labores con una aceptación mayoritaria por parte de los ecuatorianos. El mandatario se refirió al plan Toda una Vida, programa emblemático del gobierno que estará liderado por Rocío González. Desde el primer día de mi campaña comprometí mi esfuerzo personal y ahora el de mi gobierno para proteger y cuidar a los ecuatorianos. Lo dije durante toda su vida, desde el nacimiento hasta cuando Dios decida cerrarles los ojos. Para lograrlo, impulsamos con decisión el plan Toda una Vida y hemos conformado un comité interinstitucional con algunos ministerios, consejos de igualdad, los gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, la sociedad civil. He nombrado como mi representante en este comité a mi esposa y compañera de vida, Rocío González. Además, Rocío tiene una profunda vocación social. Su compromiso con los ecuatorianos más vulnerables, su experiencia de trabajo en la misión Manuel Espejo, nos hacen pensar que lo vamos a hacer bien. Además, recalcó que Rocío González asume esta representación sin recibir ninguna remuneración ni retribución económica y destacó su compromiso por trabajar en los proyectos del plan Toda una Vida. El jefe de Estado también manifestó su preocupación por el aumento de femicidios en el país. Señaló que en estos últimos seis meses, 76 mujeres perdieron la vida por la violencia machista. Frente a esto, convocó a una gran cruzada nacional contra la violencia hacia las mujeres y la familia y pidió denunciar este tipo de casos. Acotó también que se encuentra convocando a organizaciones de mujeres para trabajar y entregar un techo digno a 325 mil mujeres del país, quienes se convertirán en las propietarias del proyecto más importante del gobierno Casa para Todos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La mesa político-estratégica de comunicación fue inaugurada oficialmente en la ciudad de Puerto Viejo como parte del gran diálogo nacional impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno. El acto fue inaugurado por el subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación, Fabricio Ceballos, quien recordó que en los últimos años el Ecuador enfrentó grandes cambios tanto en lo político como en lo social. En el caso de nuestro presidente Lenín Moreno Garcés, hemos venido a trabajar primero acá, a la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manaví, para recibir de ustedes ideas, propuestas, sugerencias, todo con el afán de dialogar en torno al tema de la comunicación. También hablar de otros aspectos y temáticas ligadas a la comunicación, pero de manera franca, sincera, pero también respetuosa. Fortalecer la participación ciudadana es una política prioritaria del actual gobierno nacional. Y hoy, como parte de ese empeño por abrir los espacios de comunicación entre todos los sectores, arrancamos en esta bella ciudad con la organización de estas mesas de trabajo, que se extenderán en todo el país, con el afán de realizar un diálogo amplio y permanente. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre el pago a los jubilados. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que en una rueda de prensa, el Servicio de Rentas Internas informó los detalles sobre la implementación del sello de seguridad para bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos. El mismo que rige desde el día de hoy. El Servicio de Rentas Internas desde el año anterior viene trabajando en un sistema de marcación y rastreo de licor, de cerveza y de cigarrillos, con el objetivo de mejorar el control que se establece en la venta de bebidas alcohólicas y obviamente el pago del impuesto a los consumos especiales, el pago del IVA, el pago del impuesto a la renta. Es por eso que se estableció el proyecto CIMAR, Sistema de Marcación y Rastreo. ¿En qué consiste el sistema? Consiste en que todos los licores y cigarrillos tienen que estar marcados en percha, en la venta al público. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano que pueda, que desee o que ya ha tomado la decisión de consumir licor o un cigarrillo, pues conozca que es de origen lícito. En este caso, si es que algún ciudadano compra una cajetilla de cigarrillos rubios, que son de la presentación más económica, y compra a menor valor de cuatro dólares con cincuenta, está formando parte de la corrupción debido a que está comprando cajetillas de cigarrillos que no han pagado sus tributos y que muy posiblemente ingresaron de contrabando al país. El Estado aspira a cancelar en efectivo el cincuenta por ciento de los incentivos por jubilación a ex servidores públicos mayores de setenta años y personas con discapacidad. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, confirmó que el dinero ya se encuentra en las arcas fiscales y se espera definir el número exacto de los beneficiarios para proceder con los pagos. Los ciento cincuenta millones de dólares que el gobierno ofreció pagar a ex servidores públicos mayores de setenta años y personas con discapacidad por concepto de jubilaciones se desembolsarán totalmente en efectivo. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó que el dinero ya se encuentra en las arcas fiscales y que se espera tener el número exacto de beneficiarios para proceder con los pagos. Ledesma indicó que con el resto de jubilados, la expectativa es poder afrontar al menos un treinta por ciento en efectivo y el saldo con bonos. La meta, según el secretario de Estado, es cubrir el cincuenta o sesenta por ciento de las compensaciones con efectivo, pero todo dependerá de las condiciones económicas que se vayan presentando y de la disponibilidad de recursos. Por otro lado, el ministro de Trabajo señaló que en cuarenta y cinco días, la cartera de Estado prevé entregar al presidente de la República, Lenín Moreno, un primer borrador del proyecto de Código Integral Laboral. Una de las reformas implementadas por el ministerio como parte de las estrategias de dinamización laboral beneficia a personas con discapacidad. Mediante un acuerdo ministerial se incluye la figura de trabajador sustituto por solidaridad. La otra cosa que hemos añadido en este acuerdo son a las personas que tengan a su cargo la manutención de una persona con discapacidad indistintamente de su edad, pudiera ser hasta menor de edad inclusive. En cuanto al sistema de pasantías pre-profesionales, estas ahora serán por seis meses. Antes la norma permitía realizarlas de tres a seis meses a discreción de la compañía. Hemos emitido a seis meses el periodo de pasantías, eso le da una permanencia y un ingreso mayor, más seguro al estudiante. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Llegó el verano y una de las problemáticas de esta temporada son los incendios forestales. Para prevenirlos, esta mañana se lanzó la campaña Algo Nuestro se quema. Los detalles nos comenta nuestra compañera Caterina Morejón desde el EQ911. Buenas tardes, Cati. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Me encuentro en el EQ911, lugar donde se lanzó oficialmente la campaña Algo Nuestro se está quemando, que busca prevenir los incendios forestales a nivel nacional. Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgos, destacó el trabajo coordinado que existirá para esta iniciativa. Por eso nuestra campaña se llama Algo Nuestro se quema. Cuando sentimos que un bosque, que un pajonal arde, se quema, sentimos también que algo nuestro está ardiendo y se está consumiendo. Esta campaña nos tiene que generar entonces una enorme concientización en el país de que no podemos seguir abonando ni sosteniendo más incendios forestales. Por su parte, el ministro de Ambiente, Tarcicio Granizo, explicó sobre la campaña que lleva adelante esta cartera de Estado, Amazonía Sin Fuego. Este programa que se llama Amazonía Sin Fuego y que está dentro de lo que es Ecuador Sin Fuego, este esfuerzo conjunto, lo que busca es realizar planes de contingencia y crear brigadas de voluntarios, empezando en las provincias de Loja, El Oro, Pichincha e Imbabura, que son provincias en donde más impactos con fuegos se ha visto en los últimos tiempos y después de ir hacia el resto de las provincias que son vulnerables a los incendios forestales. Esta campaña involucra a varios personajes. Uno de ellos es el montañista Iván Vallejo, quien invitó a la ciudadanía para sumarse a esta gran iniciativa. Mi mensaje va, queridos ciudadanos de las provincias que estamos en este momento en verano, que todos nos sumemos a una sola voz, que somos soldados de la naturaleza, porque tenemos que ser agradecidos con esta bendición de geografía que tenemos. Pero nosotros somos los únicos que tenemos que cuidar, los únicos que tenemos que proteger, porque yo quiero un Ecuador verde para rato. Algo Nuestro Sequema es un trabajo coordinado del ECU-911, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pero sobre todo necesita el apoyo de todos los ciudadanos. Les extenderemos esta información en nuestras siguientes emisiones. Muy buenas tardes. Gracias, Caterine, por ese completo informe. Ahora les contamos que la industria nacional tiene mayor participación en prestación de servicios y venta de materiales y equipos en el proyecto petrolero del bloque 43ITT. La empresa ecuatoriana constituye un socio estratégico para el desarrollo de la industria petrolera, especialmente en el bloque 43ITT. Actualmente, un 82,57% de la prestación de servicios para el desarrollo de este proyecto proviene de la industria ecuatoriana, lo que representa más de 160 millones de dólares. Entre los rubros considerados se encuentran la prestación de servicios, desarrollo de ingeniería, paquetizaciones, construcción en campo, entre otros. A las empresas nacionales le siguen las mixtas, las cuales tienen una participación del 16,05%, mientras que las firmas internacionales representan el 1,37%. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya le contamos que en Bélgica la justicia de ese país confirma la prohibición del NICAD. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Hagamos minería responsable. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional. Y en las noticias del mundo les contamos que en Bélgica la justicia de ese país confirma la prohibición del NICAP, mientras que el Parlamento brasileño recomienda aceptar las denuncias contra el presidente Temer. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Un informe parlamentario de Brasil recomendó el lunes encaminar a la Corte Suprema la denuncia de corrupción que podría acabar con el mandato del presidente Michel Temer. Por ahora tenemos indicios que son serios y suficientes para dar lugar al recibimiento de la denuncia. Temer fue acusado de recibir un soborno de unos 150 mil dólares de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, a través de un asesor que fue detenido. Los 66 miembros de la Comisión Constitucional de Justicia y Ciudadanía aún deben votar, pero independientemente del resultado, será el pleno de la Cámara de Diputados quien decida si el caso es enviado al Supremo Tribunal Federal. No es posible que se quiera procesar al presidente de la República, un presidente de 200 millones de personas, a través de alegaciones fruto de una mera ilusión, ficción, las suposiciones, hipótesis. Si el caso es tramitado al máximo tribunal, Temer sería apartado del cargo por un máximo de 180 días y de ser declarado culpable sería destituido. El mandatario se ha mostrado confiado en tener la mayoría suficiente para archivar el caso en el plenario, pero la coalición gubernamental ha dado muestras de erosión. O mejora la oferta del Brexit a los ciudadanos de la Unión Europea o vetaremos el acuerdo. Este es el contundente mensaje que han enviado este lunes a la primera ministra británica, Theresa May, los principales partidos políticos del Parlamento Europeo. Según el diario The Guardian, la Eurocámara tacha el plan de May de ser un petardo mojado que convertiría a los europeos que permanezcan en el Reino Unido en ciudadanos de segunda. Lo que llaman una oferta generosa realmente no lo es. Si comparamos los derechos que tendrán los ciudadanos británicos en el continente con los que la Unión Europea concede a nacionales de terceros países y los que el gobierno británico está dispuesto a conceder a los ciudadanos de la Unión, creo que es una especie de ciudadanía de segunda categoría que puede ser revocada en cualquier momento a pesar de que no será fácil de conseguir, aseguraba Philip Lambert, eurodiputado del Grupo de los Verdes. May propone un nuevo estatuto que equipara a los europeos como a nacionales de terceros países con menos derechos que los que se les ofrecen a los ciudadanos británicos en la Unión. Para los nacionales de terceros países implicaría más dificultades para acceder al Reino Unido como turista o incluso con un permiso de trabajo. En mi opinión eso sería una mala noticia para el Reino Unido porque para las personas altamente cualificadas de la Unión Europea que trabajen en Londres, por ejemplo en hospitales, será muy desalentador permanecer en el Reino Unido y creo que eso tendrá un impacto negativo en la economía británica, considera esta experta. Hoy en día en el Reino Unido viven alrededor de 3.300.000 europeos de los cuales unos 100.000 son españoles. El Tribunal de Derechos Humanos confirma que el uso del velo integral seguirá estando prohibido en territorio belga. Los jueces han dado su visto bueno a la normativa que impide la utilización de las prendas que ocultan total o parcialmente el rostro en los lugares públicos. Argumentan que el texto cumple su objetivo de garantizar la convivencia y añaden que puede ser necesario en el marco de una sociedad democrática. En 2011 el Parlamento belga aprobó casi por unanimidad la ley que prohíbe el uso del niqab y que prevé multas e incluso penas de siete días de cárcel para las mujeres reincidentes. El texto fue recurrido por varias musulmanas que contaron con el apoyo de la ONG Liberty según la cual la ley puede estigmatizar a las mujeres que usan el velo. Rusia podría expulsar a una treintena de diplomáticos estadounidenses y congelar algunos de sus bienes en respuesta a las sanciones adoptadas por Barack Obama en 2016 por la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones norteamericanas. Esto es lo que asegura este martes un artículo del periódico Isvestia citando fuentes del Ministerio de Exteriores ruso. El pasado mes de diciembre el expresidente Barack Obama expulsó a 35 diplomáticos y embargó dos propiedades rusas. Moscú decidió no responder considerando que la decisión tenía como objetivo romper las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin. Pero la nueva administración estadounidense no ha arreglado este problema y de nada valió tampoco el encuentro que protagonizaron los presidentes ruso y estadounidense el pasado fin de semana en Hamburgo con ocasión del G20. En el mismo artículo de Isvestia se afirma que el Ministerio de Exteriores ruso planeó organizar una reunión entre su viceprimer ministro, Sergey Ryabkov, y el secretario de Estado Adjunto Norteamericano, Thomas Shannon. Si durante esa reunión no se encuentra una solución, Rusia asegura que pasará al acto. Según algunas fuentes, esa reunión podría celebrarse la próxima semana. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Muy buenas tardes. Más noticias hoy a las 7 de la noche.